Patricia, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por venir. Bueno, contemos un poco acerca de esta propuesta. Ustedes son de hacer propuestas precisamente y han estado de festejo aquí en Alito. Sí, totalmente. Para nosotros el mes de septiembre es un mes festivo, estamos festejando como siempre el día de la primavera, el día del estudiante y también se suma el cumpleaños institucional que este 17 de septiembre cumplimos 24 años en actividad en la ciudad, así que este año les tocó a las chicas de primer ciclo realizar este festejo, este triple festejo para nosotros. Estamos muy contentos por compartirlo con ustedes. Bueno, abierto por supuesto a toda la comunidad. Totalmente. Abierto a la comunidad y disfrutándolo con las familias. Siempre este festejo tiene juegos que no solo lo disfruta la familia, sino también los chicos y ellos son los principales participantes, ¿no es cierto? fundamentales en este festejo. Bueno, y ustedes son precisamente de celebrar, de festejar, de puertas abiertas, de fortalecer ese vínculo. Totalmente, fortalecer el vínculo entre la comunidad y por supuesto entre la escuela y la familia siempre y de festejo por supuesto, la educación también es festejar. Bueno, contemos un poquito acerca de Alito. ¿Qué es Alito? ¿Cómo funciona? Bueno, dijiste lógicamente que hace muchos años que ya está en el Mar del Plata, pero contemos algo más de esta propuesta. Bien, Alito es una escuela de modalidad especial, tenemos varios sectores, en este momento estamos disfrutando en el nivel primario, en la sede de modalidad, pero sí trabajamos en integración y también tenemos nuestro secundario de CEFI, tanto el CEFI integral como el CEFI básico. Trabajamos con chicos desde el nivel inicial hasta el nivel secundario, así que lo tenemos mucho tiempo con nosotros trabajando. Bueno, ¿y quiénes son los que pueden ingresar a Alito? Bien, en realidad pueden ingresar todos los chicos que tienen capacidades diferentes y potencialidades diferentes, que desde ahí es donde nosotros nos abocamos a trabajar con ellos viendo sus potencialidades, por eso queremos invitar a todas las familias que estén interesadas en conocer nuestra propuesta educativa en todos los niveles, que se acerquen a la institución y que puedan tener información sobre eso y nosotros poder contarles cuál es la propuesta que tenemos para cada uno de sus hijos. Nos hablamos recién fuera de la cámara precisamente que, bueno, se trabaja con grupos reducidos, esto también es muy importante. Totalmente, intentamos trabajar en individualidad de cada uno de los chicos, por supuesto dentro de un ambiente social, los grupos son aproximadamente dentro de la sede de modalidad, entre 8, 10 chicos, 11 como mucho, más que nada intentando trabajar en lo que cada uno de ellos necesita para lograr una educación. Seguramente tendrán muchos proyectos. Bueno, ¿qué se viene en Alito? Sí, se vienen un montón de proyectos, tenemos el proyecto del Día de la Familia, nos quedan muchos que solamente vamos a compartir con los chicos, campamento, viaje de estudios y nos queda, por supuesto, la fiesta de fin de año que ahí los queremos tener con nosotros también. Bueno, aquí estaremos entonces. Patricia, te agradezco. Muy amable, un placer como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes y saludos para todos. Escuela de Modalidad de Educación Especial Centro Integrador Alito. Abierta la inscripción. 3 de febrero, 4138. 472-4478.